¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. El día de hoy estamos en el Hotel Plaza. Sí, en este hotel, en la habitación 110. Vamos a hacerte el unboxing. Tienes que traer tu tarjeta, la colocas en la entrada y antes de poder accesar, la tienes que colocar aquí en la base de la manija, se prende de color azul, puedes accesar, la metes y a partir de este momento ya tienes el control absoluto de tu habitación. Cerramos, ahí está, prendemos la luz y a mano derecha nos encontramos con el baño. Esto es lo que encontramos aquí en el baño, nuevecito de paquete, prendemos de este costado y vean nada más. Aquí tenemos lo que es el jabón para las manos, luego nos vamos de este lado y solamente tienen jabón para entrepuesto, empotrado en la pared, la manija y una base para que te puedas agarrar. Esta es la regadera, es de este tipo, ¿sale? Aquí está el jabón, como te dije, tenemos igual para lavarte las manos, el espejo, un conector, ya sea para una rasuradora o una secadora, tenemos aquí una toallita y en la parte de abajo dos toallitas, tres toallitas, ¿sale? Vámonos, aquí ya terminamos, lo apagamos, cerramos y procedemos al siguiente nivel. Aquí encontramos, número uno, el aire acondicionado, que es elemental. Te recuerdo que estamos en Huatulco, en zona centro, prácticamente inmediaciones de la crucecita, ¿sale? Tenemos la hielera, vamos a presentarte qué es lo que traemos cargando en la hielera. A ver, por aquí echaron unos colores verdes, aquí está, recién nuevecito, para estrenar, un chivarrigal extra, 13, y tenemos pues lo típico, coca, agua mineral, el agua normal, un peñafiel, un spray, y un agua de, no, agua no, refresco de manzana. Les quiero presentar, el día de hoy tengo el agrado de presentarles mi juguete, que quedó después de que me robaron su pobre casa. Vamos a sacarlo de la bolsa, lo mandé a lavar a la tintorería, viene todavía, está engrapado, este, no sé si dejarlo así para presentarlos, bueno, yo creo que sí, sí se alcanza a ver, ¿verdad? Eh, ¿qué nombre quieres que le pongamos? ¿Qué crees que este juguete me acompañó desde que yo era niño, o más que nada de recién nacido? Recuerda que tu servidor tiene siete operaciones, ocho operaciones, eh, soy hijo del hospital de la raza, aquí tenemos los, los teléfonos cargando, las llaves y la tarjeta, ¿sale? Y de este lado, pues ya tenemos lo correspondiente a la cama. Oye, Robert, ¿y cuánto te salió? Eh, ¿y qué día es hoy? Todavía estamos en alta demanda, el día de hoy, si no mal recuerdo, es, déjenme checo aquí, ¿qué, qué, qué día es? Espérenme tantito, ¿por qué? No me acuerdo, viernes 5 de abril, viernes 5 de abril, aquí está también el, este, el aparato, para cambiarle al aire acondicionado, ¿sale? Estamos cargando los celulares, porque nos quedamos, la plancha nosotros la trajimos, ¿sale? Y, dos camas individuales, el monto fue de, mil seiscientos cincuenta, por cada habitación, nosotros somos cuatro personas, decidimos, eh, estar por separado, para que, no tengamos ningún inconveniente, que si uno ronca, que si otro le gusta la fiesta, y llega a las dos, tres de la mañana, y que no sé qué, pues bueno, así está, ¿sale? Te la presento, te repito, estamos, hospedados, en el hotel, plaza, en Huatulco, el costo, por noche, es de, mil seiscientos cincuenta, si aceptan tarjeta, si entregan factura, y, esta es, la televisión, no sé, cuantas pulgadas sea, pero, pues, ¿qué te gusta? Unas, quince, diecisiete pulgadas, ahí está, y pues así encuentras, una vez más, la habitación, ¿sale? Vamos afuera, a ver, que, podemos, encontrar, estamos a punto, de entrar a la, a la alberca, vamos a dejar, esto por la paz, y acompáñame, ¿sale? Vamos a, tomar la, la tarjeta, vamos a salir, y nos tocó, prácticamente, en el fondo, les digo una cosa, si se siente, el calor, sabroso, aquí está, para la gente, que nos pregunta, oye Robert, y donde es, te voy a enseñar, la, la tarjeta, para que te quede, claro, es, AM, Hotel Plaza, habitación 110, bienvenidos, welcome, y bueno, en lo que ya te mostré, fíjate, no sé, no sé, ni cómo se llama, la rotonda, eh, no sé la ubicación, no sé las calles, iba a decir, oye Robert, no inventes, qué bonito video, sacaste el día de hoy, les comento, que es mi primera vez, eh, que pude alcanzar, mi sueño, de, mira, ya se están ahí, guardando el, 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 el dinero, primera vez, que me toca venir, a Huatulco, y, tuve un sueño, de niño, ese sueño, lo cumplí el día de hoy, viernes 5 de abril, del 2024, sale, entonces, te encargo, ay, por favorcito, a la gente que esté viendo este video, ahí en la cajita de los comentarios, que nos pongas, dónde está colocado, dónde está colocado, dónde está, la ubicación exacta, de este hotel, en Huatulco, sale, eh, en la parte de abajo, aquí donde, donde yo estoy, a ver si se alcanza a ver, no, no se alcanza a ver, hay un Oxxo, hay un Oxxo, este, ese es el estacionamiento, por si la gente, le interesa, las chicas que ven allá al fondo, a ver si se alcanza a ver, le voy a hacer, ellas son las encargadas, de darte, tu llave, para que puedas accesar, aquí ahora es la hora de entrada, a las 3 de la tarde, y la hora de salida, según yo recuerdo, es a las 12 del mediodía, y de hecho, mira, fíjate, hay elevador, según el piso que te toque, están llegando nuevos huéspedes, y de hecho subes, y aquí también, en la parte de arriba, hay otra persona, que te está atendiendo, sale, eh, que más te puedo decir, ah, te decía que, ahí están los baños, pero solo son para uso, del hotel, AM, del hotel plaza, sale, le tienes que pedir a la señorita, las llaves, o que ella personalmente, te lo abra, para que puedas, este, pues poder utilizarlo, y pues bueno, yo ya me cansé, de dimes y diretes, vamos ya a meternos, a la alberca, es zona libre de humo, te cobran, dos mil pesos, si te agarran fumando, y creo que 350, por ahí, si llegas a dañar, algo de las cobijas, y no sé qué tanto, ahí está, mira, sale, yo los dejo señores, es porque, también, ya me estoy asando, típico citadino, de la ciudad de México, aquí están los camastros, por si ustedes, gustan, quieren, desean, voy a apartar el mío, este es mi, mi este, ese es mi, 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 toalla, y, esta es la de, mi, sale, recuerda que si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjamela en la cajita, de los comentarios, aquí también, hay una, regadera, y pues bueno, mira, aquí está, sale, ahí está, disfrutando, recuerda, hotel, y plaza, AM, reglamento, del uso de la alberca, este, información, también, en inglés, y pues bueno, a darle, porque, es mole, de olla, señores, suscríbanse al canal, recuerda, que hablamos, de los programas, del bienestar, vamos a estar, visitando, algunas, eh, bahías, algunas, a ver, déjame ver, si me deja ahora entrar, ya, ya me dejó entrar, y lo que les decía, prendemos, colocamos, la, la tarjeta, y listo, ahí está, sale, bueno señores, eh, suscríbete, recuerda que es gratis, aquí abajito, donde dice, suscribirse, con letras blancas, apiétale, te sale una campanita, ponle donde dice, todas, el calor, está con todo, regálame tu like, comparte el video, y comenta, donde exactamente, está ubicado, este hotel, cuídense señores, nos vemos, bye, 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 Gracias.